O sea, voy a tener camisas Puñetas, volvíme, sale mal Ey, ¿qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas de Rícolas Felices Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces Y es la primera vez que entras al canal, que lo dudo Y si te gusta lo que ves, suscríbete Y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos Hoy quiero que me acompañen a una gran aventura Y déjenme explicarles, no es una aventura de que me voy a tirar por un risco Ni que me voy a tirar en paracaídas, ni que voy a subir por un monte Ni que voy a perseguir huellas, no, no, no Lo que pasa es que desde muy pequeño yo siempre quería aprender a tocar un instrumento musical Y es un instrumento en particular Todo el mundo quiere aprender a tocar guitarra, tocar piano Hay gente que dice, ay, yo quiero tocar batería Porque dice, espérate, que eso es más fácil, saxofón, violín Pero el que yo quiero aprender a tocar, mira, mira No es el que quiere aprender a tocar todo el mundo Es algo distinto porque su sonido es peculiar y siempre me ha encantado de chamaquito Hoy voy a tomar mi primera clase Sí, porque si digo coger y la gente de México lo ve, dice que yo soy un vulgar Que se joda Hoy voy a coger mi primera clase A ver si realmente tengo algo de talento para tocar un instrumento musical Tú quieres saber qué instrumento musical voy a tocar Si me va a ir viejo, si me va a ir mal Pues no te vayas Oye, eh... Eh, en mi primer día Sáé, bajale y bajale, un pulí Sáé, bajale el pulí Pero tú lo vamos a tocar yo Oye, no es que cuando te ponga tanto el pulí, lo vamos a tocar Espera, ¿vale? Juanita 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 Juanita, la primera parte yo repito dos veces Repite la primera parte dos veces No repito la primera parte dos veces, vale Segundo Sigue. ¡Ah! Sigue, siga. Un, dos, tres. Ahí. Ahí. ¡Ah! 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 Esto es una cosa, oye, no es fácil, pero... ¡Ah! El problema va a ser cargar con esto, porque es que si yo decido estudiar muy bien, no es fácil, porque cargar con esto no es fácil. Y es caro, esto es caro. Ok, este que está aquí, este que está aquí, Joselo. ¡Saludos! Espérate, déjame acá, haylo, haylo, haylo. Aquí, 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 aquí. Este es el culpable, o sea, este es el que me dijo, no, que mira, lo vi tocando, y me dijo, mi papá toca. Entonces, yo estoy con el papá de él, que es el que está oculto, que no se puede enseñar. Pero entonces, ya yo terminé mi clase, y ahora entro él. Me lleva dos canciones ventajas. O sea, él se sabe de dos ya, yo me sé... ¿Cómo? ¡Hoy saco dos más! ¡Al diablo! Sí, primero me puso a tirar el puño y pata, después yo lo voy a convertir a él en bodybuilder. El punto es que estamos aprendiendo dos horitas, ahora descansamos el cerebro, pero hay que comprar una cosa de esas. Porque es que hay que practicar. Necesitas practicar, sí. Hay que meterle en la casa. Tú no, tú te metes aquí a comer, a ver café. Yo vengo a ver, a ver, a ver café. Veremos a ver qué pasa, como dice la Comay, veremos a ver en qué para todo esto. O sea, estos baby steps. Así que si me equivoco, me perdonan. Y si no me perdonan... Si, si no me perdonan este... Bueno... No, atención. Maestro, eh... Dele para adelante. Cuatro, tres puentes, la cuarta máxima. Déjame ver dónde viene el viento. El viento viene allá, digamos. ¿Sabes qué? Oh. Chuyere. Bien. Esto no es fácil, pero me salió una vez. Me salió una vez. ¿Entiendes? ¿Cuánto te ha salido a ti? Ninguna. Ya salí de mi primera clase de Steel Drum o Steel Pam o como usted le quiera llamar, pero básicamente es el drone que suena. Coño, me fue súper. El tipo dice que tengo habilidad. No sé si lo está diciendo, tú sabes, para no decirme Javier, eres una mierda. A lo mejor es porque me quieren motivar. Pero el tipo dice que yo puedo, tú sabes, en algún momento, si le meto duro, poder tocar eso. Yo voy a seguir cogiendo clases. Voy a tratar de coger dos clases en semana porque son caros los drones. Un buen drone de esos vale mil pesos y entonces tú gastarte mil billetes y quedarte a mitad o después decir, coño, no me gustó, pues está jodón. Porque después a quién tú le vendes un drone de esos. Eso no es como una guitarra, ¿entiendes? Eso no es como unos bongos que tú se los vende a cualquiera. Ok, terrícolas, me acaban de llamar que las camisas, o sea, las t-shirts para el canal de YouTube mío, mira, de moi, la que dice Sabara Bariviri, la que dice Diadoble, la de te quiero y me quedo corto, la de esto está en la madre, o sea, las camisas con las frases que yo utilizo aquí en el canal de YouTube están listas. Así que voy a buscarlas ahora a donde mi amigo Miguel, a Best Choice, a ver cómo quedaron, porque estoy, mira, a ver, estoy así nervioso. ¿Tú sabes lo que significa eso? Significa que ahora yo soy hashtag entrepreneur, hashtag I am the boss, hashtag hombre sin jefe, o sea, estoy en otro nivel, vamos a estar claros, voy a tener camisas disponibles para todos mis seguidores, para todos mis seguidores, o sea, voy a tener camisas, puñetas, volvíme, sale mal, voy a tener camisas disponibles para todos mis seguidores, definitivamente soy un empresario, o sea, estoy en otro nivel, un entrepreneur, como Elon Musk, así más o menos, como Mark Zuckerberg, estoy en esos niveles, o sea, yo voy ahora mismo a Shark Tank y voy con mis camisas, con mis t-shirts y me quedo con el puto show, o sea, acabo con eso allí, me dicen el Jack más boricua, el de Amazon, ¿cómo es que se llama Amazon? Besos, besos, yo en besos, eso es un pendejo, o sea, yo tengo mis t-shirts, más te vale que me las compres, porque si no, me voy a encojonar, me voy a encojonar. O sea, que esas son mis camisas, ahí están las camisas, bueno, 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 enséñame, enséñame la penteja, ésta, la factura, la factura, la factura está paga, o sea, nosotros la pagamos por adelantado, o sea, si el hombre se moría, yo me jodiría, ok, tenemos sueño, mira esta, mira esta, sábana barili, y mira la parte de atrás, mira qué chévere, mira qué chévere el loguito, este es el small, este es para, olvídate, de dama, de dama, entonces, tenemos, espérate, mira, de dama, que yo dejo caer, mira, 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 hey, qué está pasando, uy, y atrás, mira, el loguito, papi, hasta ahora va bien, hasta ahora va bien, déjame ver, oh, 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 mira, eso está en la madre, uy, y atrás mira, con el loguito, mira qué cosa espectacular, espérate, 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 ahhh, en honor a mi pana Gidito, esta, esta, espero que sea la, la, la best sell, ok, porque ese es el honor a mi pana Gidito, mira, de a doble, la gente la pidió, igual, con el loguito que está aquí, papi, se ven, se ven demasiado, ¿cuántas eran? ¿cuatro modelos o cinco? Yo no me acuerdo, lo voy a tocar, cuatro modelos, oye, esto es sencillo, bien, bien sencillo, si tú estás interesado en esta camisa, nosotros hacemos YouTube, y los YouTubers, o sea, tú entras a YouTube y ves el video que te dé la gana, y tú no pagas nada, tú no ves gratis, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La gente en mi canal, en todos los videos abajo, dice, mira, si quieres hacer un donativo al canal, y la gente envía un pesito, dos pesitos, cinco, para ayudarnos a comprar cámaras, y que, bueno, tú sabes, que tú compraste cámara y tú sabes como es la pendeja, ¿qué pasa? La gente me decía, mira, tienes que hacer unos t-shirts, tienes que hacer unos t-shirts, y mira como yo te voy a poner esto, esto es sencillo, tú viste los cuatro modelos de las camisas que hay, y obviamente, yo los voy a poner aquí en el video para que ustedes los vean ahí, claro, fotografiado, vamos a poner un mariquilo o retratado, si a ti te interesa una camisa, yo no te la voy a vender, mira como es la cosa, yo no te la voy a vender, si tú haces un donativo, si tú haces un donativo al canal, ahí, en la descripción de este video va a estar mi Paypal, y usted ve el Paypal ahí, usted hace un donativo de 20 pesitos al canal, te hace un donativo para ayudar a que el canal siga creciendo, y entonces, junto con el donativo, usted me escribe, ¿sabes qué? Me gustaría, digo, si te interesa la camisa, Miguel, porque si no le interesa la camisa, no es bien donativo, y ah, y te quedas sin camisa, exacto, te quedas sin camisa, pero si te interesa una camisa, en agradecimiento por tu donativo, tú me dices, fíjate, me gusta la de Adobe, Inside Medium, Inside Lite, o Inside, Miguel, corren chiquitas, o corren más o menos, corren bastante, le gusta, ok, corren bastante, o sea, si fueres el Archer, el Archer, o sea, si llegas y no te sirvió la Lite, pues que, bueno, anyway fue un donativo, fue un regalo que yo te hice, así que no vengas ahora, y tú me pones, junto con el donativo de Paypal, tú escribe, contra Javier, mira, sigue parante, nada, me pones una mierda de esa, para yo creerme que me la estoy comiendo, diablo, me encanta tu canal, la gente me coge pendejo, la gente me coge pendejo, y pone, me gusta mucho el canal, mano, me gustaría tal camisa, y entonces yo vengo, papá, papá, claro, tienes que poner la dirección postal, porque si no la pones, tienes que poner tu dirección postal, pone qué camisa te gustaría, y yo en agradecimiento a tu donativo de 20 pajitos, yo te pido una camisita que tú del Miguelito, está perfecto, viste, pues así todo el mundo gana, y me siento bien, y regalas con un donativo, exacto, y si, no, no, yo la camisa te la regalo, o sea, tú me das el donativo, ahora, no quiero que te regale la camisa sin donativo, porque entonces dime, que no, no puede ser de un solo lado, no, oye, el donativo, el mínimo es 20 pesos, pero no puede ser, no tiene que ser 20, ah, claro, tú me puedes enviar 100 billetes, y se te manda una camisa, exacto, la que tú quieras, coño Miguel, yo, vamos a darle, mira, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, oye, esto, esta gente se votaron, mira, 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 que chévere, el calvito, con los dos dedos, mirá, este es el artista gráfico, mirá, de Best Choice, oye, si usted quiere hacer camisa con esta gente, Best Choice, lo consigue en Facebook, y eso es lo que hay, ya sabe, en este video, o en la descripción del video, está mi Paypal, usted entra ahí, dice, para donativo, o si me quieras hacer reír, y usted busque el Paypal, le da ahí, envía 20 pesitos, o más, lo que usted quiera, y me dice, coño, me gustaría la camisa de Sabara Baribio, o la de eso está en la madre, y esta es mi dirección, y yo te la mando, se la envío, se la envío, se la envío, bueno, tú se la envías, yo se la mando, así que, ¿te gustó, Coquito? Sabara Baribio, y mira, eso está en la madre, ya está, no hay más nada, Adiós. ¡Suscríbete!